Hola a todos, soy Tatiana y hoy me encuentro nuevamente en Arnold Waterfall Bueno, hoy la misión que toca va a ser quitar unas tucas de unos árboles de poró que quedaron en el desagüe Entonces se van a sacar para que no vayan a taquear lo que es la alcantarilla Y no se vayan a desbaratar las escaleras, quedan hacia la catarata, hacia la piscina principalmente Y que no desbaraten tampoco la alcantarilla por estar obstruyendo Estas son algunas de las tucas que hay, en sí hay bastantes, hay casi que como dos árboles enteros ahí Entonces ya se los voy a mostrar, hoy me va a ayudar Jorge con este trabajo Porque tanto, bueno, Armando está trabajando en otro lado Que Belio, bueno, está ocupado y también es una fuerza que no quiero como que eche mucho Y Alondra y Nefany no se encuentran el día de hoy porque ambas tienen razones personales Por las cuales no han podido venir estos días Entonces ya al rato próximamente ya vamos a estar incluso las tres juntos varios días Entonces vamos a ver como nos va el día de hoy Y yo por mientras voy a ayudarle un rato a Jorge a quitar estos troncos Y también voy a estar editando videos para subir la mayoría que pueda el día de hoy Y que ustedes vayan más como actualizados con el tanto del día al día que vamos haciendo en Arnold Waterfall Ahí ya viene Jorge con el sachet Para ver cómo vamos a quitar estos troncos de acá Y aquí va a comenzar Jorge a ver cómo va a lograr quitar estos troncos Están un poco difíciles y no están tan podridos como se ve Qué cara de alegría Dele con el olor a la moja No, es un tuneado ¿Tuneado? ¿Qué es el rato? Qué chido Ahí ves, está vivo Yo pensé que estaba muerto Voy ahí, cuidado otra vez Después de buscar en internet cómo se llamaba ese tipo de abejón Encontré que se llama abejón esmeralda O su nombre común en inglés es Esmeralde ashbor Estos abejones se suelen alimentar de hojas De árboles de mediano a grandes Que son caucas Las hembras de esta especie de abejón suelen poner sus huevos en las grietas de la corteza de los árboles Y una vez que estos huevos se convierten en larvas se suelen alimentar debajo de la corteza para luego emerger como adultos dentro de aproximadamente dos años Su ciclo de vida puede ir de uno a dos años dependiendo del árbol donde se hospede y la temperatura Ya aquí Jorge tenía un poco picoteado el tronco Entonces yo lo que estaba haciendo era quitándolo para ir despejando un poco el desagüe Bueno casi que la única forma de poder sacar estos troncos de acá era haciéndolos así en puros gajitos Y bueno como se puede ver ahorita si estaba bien duro el tronco Ya que vean como queda lo que es el sacho pegado Ahorita Jorge está limpiando un poco el desagüe Ya que vean el montón de tierra, pedazos de tronco, piedra y demás que se terminó haciendo debido a estar picoteando lo que es el tronco Bueno ahora yo con una pala voy a ir sacando todo, la basurita del palo hacia afuera para que ese sí no se vaya a tardar entre la alcantarilla ¡Gracias! 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 Bueno les voy a mostrar un poco toda la cantidad de troncos que hemos sacado hasta el momento Ahora sí ya tocó sacar el tronco más grande que había en el desagüe Ahora sí ya tocó sacar el tronco más grande que había en el desagüe Bueno ya ahí logró sacar este pedazo bien grande del tronco Pero yo creo que alguien por aquí ya está bien ponsado Bueno esto es todo lo que se ha sacado, ya prácticamente se sacó todo el palo más entero que había Queda solo ese pedacito y un tronco que hay por allá que no es tan grande Pero entonces eso es lo que vamos a sacar Y esto que queda acá en el camino en estos días cuando llegue un carp Se va a sacar, bueno todo se va a echar al cajón Y posiblemente lo vamos a llevar para la montaña ya que es Pues abono también para las matas y de paso En estos troncos suelen vivir muchos abejones ¿Cómo es que se llama el otro? Jogotos Jogotos Y demás bichitos entonces para que ellos sigan viviendo ahí Aquí nos encontramos esta inmensa larva Que está bien, bien, bien grande Esta larva es de un escarabajo Como lo decía anteriormente Ellos se alimentan debajo de la corteza del árbol Y estos suelen durar de uno a dos años para ya convertirse en un escarabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estábamos sacando ese tronco Y Jorge casi me mata porque me lo tiró encima Me prensó toda la pierna Se ve un poco ¡Suscríbete al canal! Por favor, ya estábamos sacando un escalón Síh! quedó en un lugar bien, la verdad bueno yo ahorita voy a ir a ver cómo desgolar un ratito sachi a ver si me la juego con esa tuca que hay ahí y ayudarle un poco a jorge para que no se maltrote tanto la espalda digamos pero más que nada por yo tantear a ver cómo me va entonces vamos en eso no Ya ahorita terminamos de sacar todas las sucas que hayan ahí Bueno, el árbol gigante que había, sinceramente Y la otra tuquilla Ahorita Jorge está ahí sacando un poco de los pedacitos De los troncos que quedó ahí para que no sea tan feo o no se amontone tanto Principalmente los trucos que quedaron más grandes Que después eso no se vaya a tener Incluso no lo va a hacer porque el mismo agua lo va a bajar Y es una alcantarilla bien grande, entonces no hay problema Con los pedacitos de madera Ella luego se va a ir lavando Y esperamos que pronto poder sacar todo esto de acá Para que no sea tan feo acá en el camino Así es como quedó en sí Bueno, esos tronquillos ahí todos desgratados Esto dentro de poco se linje con el agua De la lluvia Ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse y darle like, chao No olviden suscribirse y darle like, chao